Pues la verdad que muy ilusionado, muy contento de estar aquí, en mi nueva casa, que casi la considero desde que pisé estas tierras. Y bueno, de pretemporada ahora, cargar las piernas, cargar las pilas para llegar lo mejor posible al inicio de temporada. Y bueno, lo que más me ha impresionado es que me he encontrado un grupo humano de excelentes personas, que eso para mí es lo más importante, porque a raíz de ahí se sientan las bases para alcanzar todos los objetivos y todos los éxitos que nos estamos proponiendo. Así que a seguir en este camino y ojalá que podamos rendir bien y marcar los objetivos cumplidos. Fabio, tú que es dominante, tú ya has esperado, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien y como ha dicho Wami, soy muy contento de estar aquí y tengo que decir gracias a todos por el bienvenido, ¿se dice? Perfecto. Por el bienvenido que me han dado y ahora no es muy fácil porque no hablo muy bien el idioma, pero creo que en un mes voy a, ¿cómo se dice? Entender todo. ¿Cuál fue la etapa en Bolivia con el Bolívar de Olvidar, no? Sí, yo creo que durante la larga carrera que he llevado, yo creo que los años de Bolívar fueron los mejores, los más importantes. O sea, no solo a nivel estadístico en tanto partidos y goles, sino a nivel futbolístico y a nivel personal, porque el irte a otro país y encontrar otra cultura y otras costumbres, eso te lleva a cambiar muchos hábitos y también el entorno familiar me ayudó muchísimo. Pero bueno, de todo se aprende, de eso he aprendido muchísimo e intento siempre coger lo positivo, no solo de Bolívar, sino en todos los clubes que he estado. Y como se dicen estas cosas y suena atópico, pero aportar mi juego, mis virtudes y aportar todo lo que tengo para el servicio del equipo. ¿Y en el Barbellio he visto lo bueno y lo malo? Pues sí, en un año y medio hemos vivido dos extremos, casi de ascender a segunda división, jugando unos playos y al año siguiente descender a tercera ref, pero bueno, al final, como he dicho antes, hay que quedarse con lo positivo, aprender de todo. Yo creo que se aprende más de las cosas negativas, sacan mejores beneficios para aprender y nada, simplemente dar lo mejor de mí y estar en el mejor nivel para la afición y para el club, por supuesto. Sí, bueno, al final, no solo la posición, sino también el sistema de juego, lo que te hace que el míster te posicione en la mejor zona, pero sí, la posición de interior izquierda, extremo izquierda, como lo suele llamar, media punta, esa es la posición donde me suelo desenvolver. La temporada se presenta apasionante, complicado, equipo de grandísimo nivel, yo creo que hasta casi una segunda división. Eso es lo bueno, lo bueno es que haya competencia, que haya competencia no solo en nuestro grupo, sino en el otro grupo que también va a hacer que eso realce esta nueva competición. En nuestro grupo lo bueno es que nos han tocado filiales, que eso te van a hacer también estar al máximo nivel para poder competir contra ellos, no solo los filiales, sino muchos equipos de renombre que han estado muchos años en división y bueno, hay que estar al mejor nivel de todos para dar la mejor versión de todos y seguramente que va a ser un buen año. Es la primera vez que juego central, soy un lateral izquierdo, puedo jugar también a la derecha, pero si el míster tiene, como se dice, el bisogno, necesita que yo juego central, no hay problema.